Nuestro Para todos oportunidades, brocha y colores Repintar La nación Un dibujo de independencia y participación Ahora Ecuador Abrirá sus ventanas al mundo con una sonrisa Es el pueblo la nueva energía Renovable Es como el viento Es como el sol Revolución Ciudadana Revolución Ciudadana Amaztonia Galapagos La familia Las comunidades Patria soberana De la costa hacia los Andes Un solo colorado Mosaico Fue con Ecuador La palabra De Bolívar Atravesa con terrazos De unos continentes De una mano A otra mano Atravesa el tiempo La espada del libertador Amaztonia 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 Dirección Eser humano Machinista Un machín Rafaela Ahora Revolución Para todos La oportunidad De una vida digna Bienvenidas al siglo XXI Libertad Igualdad Per mandar Per mandar Revolución Ciudadana Buen vivir Buen vivir Buen vivir En el siglo XXI Libertad Equidad Hermandad